hola en otro país donde hay muchos aeroclubes es en colombia a mí en colombia también sin su tradición o sea por ejemplo acá es totalmente distinto no santiago torres muy buenas tardes corigan cargo 991 punto espera víctor pista a unos y derecha coraner 991 santiago torres buenas tardes mantengan fuera de pista 17 derecha la simulación te hace sentir un poco más cerca de tu país créeme que sí créeme que sí créeme que sí me me ha hecho sentir un poquito más cerca de perú como tal no pero bueno yo en realidad el simulador aparte de que lo utilizo para estimar y para pasar la chera si no detenerme un poco lo utilizo se me desconectó se me desconectó no no se me conectó se me conectó se me conectó ya está ya está me asusté me asusté se me había desconectado ya estamos lima cujo mi favorito mañana te acompaño con charlie a buenazo buenas si ahí vamos a estar vamos a hacer un descenso charlie algo algo tranqui no mañana que es viernes mañana también que yo volar facilitaré cansado entonces algo tranqui para hacer un un lima un lima cusco ese es el jet smart es de los míos lindo es lindo ya se me gusta mucho la pintura ya se me puede mantener pista 17 derecha que ya en cargo no de nuevo santa cruz mellín jaja te vas a estrellas en el cerro rojo y fue donde impactó la aerolínea de la mía no no vamos a hacer la recreación no 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 voy a la intención de requerir la aerolínea voy a hacer para recrear el vuelo no sobre todo voy para hacer el vuelo o sea para ver que hubiera llegado no sin necesidad de hacer esas esperas espera pero ahora esto pero no 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 voy a recrear el vuelo como tal no voy a recrear el vuelo como tal que ingresamos a pista esto lo ponemos en arte o volvemos estrobos pero de que no salimos bien a pista me dijo line up and wait listo listo luces afuera responder no se me borró el transponder ya borré donde estaba donde estaba anotado todo eso era 1 7 0 1 no no era 1 7 0 1 era 1 2 0 7 1 2 0 7 ok ahora tenemos que poner en teore 1 2 0 7 listo ahora si lo que lo que lo que lo que me gusta de lo que me gusta mucho es que lo que me gusta mucho es que está el cerrito es en las cordilleras no lo que me hizo sentir el simonor son más ganas de renegar porque se para casa pero ya no es que vamos a la otra es que vamos a esperar vamos a esperar una salida nomas falta no, creo que todo está ok todo está listo no me van a comentar al respecto de accidentes adheridos en torno de broma Si no Bueno, me dice Korean Air Vamos a tener que decirle Korean Air 1, 4 nudos 1, 7 derecho Autorizado a despegar 1, 7 derecho Autorizado a despegar Korean Air 991 Listo, vamos Ay, carajo Autorizado a despegar El Korean Air 991 Eh Lo que pasa es que Me confundo Me confundo de botón Porque antes tenía este botón Para alarar el push and talk Y recién lo cambió Con el botón que tengo acá En el En el ¿Cómo le digo? En el joke Listo Nos vamos Solo que no sé Por qué no se escucha Tan bien los motores Eso es lo que me estoy dando cuenta Últimamente Que no los escucho Como que cuando le meto un toga Porque estos aviones Debería sonar Pero espeluznante ¿Me entiendes? Listo Tenemos entonces Centro de pista V1 Listo Rotate Que sensible Listo Ahí está Despacito Como una mujer Hay que tratarlo Tenso positivo Tren arriba Listo Salimos entonces De Santiago Vamos a darle Al NAV Y esto Esto lo vamos a bajar Un poquito Perfecto Ahí está Coreana Air 991 Contacte Santiago Radar Frecuencia 123 18 Que tenga Paco 238 con radar Muy agradecido Coreana Air Río Negro A ver Uy Ahí Esto va a estar Muy complicado Con este avión Ah Era para setear La frecuencia Antes de salir A ver Esta velocidad La vamos a poner Una vez Debe armar El vertical speed Acá Y darle Autopilot Porque este avión De repente No es el mejor 238 A ver 238 Una vez 238 ¿Dónde me dejó Frecuencia Sería 297 Ahora me dejó 238 A ver Vamos para Pasar los flaps Una vez Estoy medio Todavía 238 Sí Santiago Buenas tardes Coreana Air 991 Al momento 24 Dejando libre 3800 Coreana 991 Sente borrar Hasta restricción Contacto rar Haciendo a nivel De volo 250 Mantenga restricciones En la salida Para 250 Mantengas restricciones En la salida Coreana Air 991 Ok Me parece que esto Si funciona Con el BNAF Speed Al NAF y BNAF Me parece que si funciona Me está dando cuenta Que al parecer Si funciona A ver A ver Ahorita Leo los comentarios Porque primero Quiero centrarme en el estadion Que es un poco Jodido para salir Entonces Déjame Concentrar Esto vamos Para 250 Porque no es No es un avión De PMG No es un avión Fenix Es un avión Que Es jodido Para tratar De llevarlo Como tal Solo que últimamente Ahora si Special Claps Up Estoy probando El NAF BNAF Al parecer funciona No al 100% Pero al parecer Si funciona Entonces Voy a tratar De probarlo Como tal A ver A ver Que onda No Lo que me preocupa Es que tenemos que hacer El viraje Y el estadio No va a subir Esto no va a subir Por eso es que Me parece un poco extraño A veces Estadio No Me pide mantener Secciones Cuando es un avión Que sinceramente Hay que tenerle Hay que tenerle Respeto Ahora Déjame ver La salida Restricciones Sexu 9700 Bueno Sexu Estamos pasándolo bien Estamos ahorita 5600 Mantenemos Restricciones Y nos vamos Para Ecolima 370 a 11000 Pies Y Donte a 13000 Pies Ok Donte a 13000 Pies Ok Listo Hacer el viraje Acá No te lo digo Acá Este avión Se muere Que salida Que salida A ver A ver Ahorita le respondo Que quiero establecerme Bien en la salida Y ahorita respondo Bien Respondo los comentarios Ok Quiero Quiero establecerme Bien en la salida Déjame concentrarme Porque este avión Es un poco Que ya saben ¿No? Un poco jodido Como tal Santiago Buenas tardes Lanchile 1140 Estamos Comenzando 3900 Piedras A ver Respondo en 1222 1222 A ver Por mientras Esto La vamos a apagar Y las otras A 10.000 pies Ok A ver Que siga Que siga Subiendo el avión 1140 A ver 10.000 pies Transition altitude También Así que Con el chill Cambiamos en 10.000 pies Ahorita leo Los comentarios Como tal Deme un segundo Deme un segundo Que estoy tratando De llevarlo Como tal Ambos Que esté Que esté Yendo bien El avión Al final El avión No va a ir Bien Ok A ver Ahorita leo A ver Aquí vamos a mantener Las restricciones Vamos a tener que hacer El ascenso Un poquito Más lento Ecolima 370 11.000 10.000 Y que El avión No 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 No